La Iglesia de Peñas Blancas fue sede para que los coordinadores de capillas de adoración eucarística del país se reunieran por séptimo año consecutivo para intercambiar ideas, experiencias y realizar un convivio que les permita realimentar su fe y aprender uno del otro sobre la mejor manera de llevar la Eucaristía a las comunidades. La idea es compartir. Este séptimo encuentro de responsables de capillas de adoración es un compartir. Es un compartir, es reactivar, es motivar. La charla de Monseñor, ustedes la escucharon, muy motivadora. La charla de Monseñor, casualmente eso viene a despertar el ambiente, a retomar el ambiente, a reafirmar el ambiente eucarístico. Esta charla, digamos, y todo lo que compete, digamos, el encuentro es eso, compartir. Somos ya once capillas de adoración en el país, por lo tanto, digamos, para nosotros es sumamente, digamos, reconfortante encontrarnos, aunque sea una vez al año, que es lo que hacemos, aunque sea una vez al año. Durante la jornada hubo participación de las once capillas de adoración. Entre los asistentes concuerdan que el encuentro es necesario para su propia formación. Muy necesaria, muy necesaria. Realmente necesitamos todos los católicos de esta evangelización. Tenemos mucho que aprender, porque aquí todo esto nos lleva a la práctica, a la verdadera fe. Ojalá que nos haya quedado claro para llevarlo al pueblo, verdad, de lo que significa adoración eucarística, la importancia que tiene, la necesidad tan grande para el mundo entero, verdad. Ojalá que no sea solo aquí en esta parroquia la adoración perpetua, sino también en otras comunidades. Ese es nuestro, nuestros anhelos y estamos doblando rodillas y orando por otras capillas. La actividad contó con la participación de Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de Pérez Celedón, quien en 45 minutos explicó la importancia de saber dar la catequesis en las comunidades. Es a nivel nacional, verdad, de manera que muchas parroquias y eso que ya tienen la adoración perpetua, aquí unas pocas parroquias tienen ya, pero estamos participando también con ellas. Yo soy autoridad, digamos solamente aquí en las dioses, todos los demás tienen sus propios dioses, sus propios... Aquí pues las hemos acogido por hoy y estamos muy contentos porque como que está creciendo, verdad, este aspecto de la adoración eucarística como hablábamos aquella vez. Además, una de las conclusiones más importantes de este encuentro es el hecho de saber atraer a los jóvenes y hacerlos partícipes activos de la Eucaristía y las diferentes parroquias, pues ellos al igual que muchos matrimonios han dejado de lado a Dios y eso se convirtió en un gran problema para la sociedad. Claro, en estos tiempos es sumamente necesario, es sumamente necesario e importante e indispensable evangelizar. Hay muchas personas que a estas alturas del siglo XXI desconocen de Dios, desconocen de la Eucaristía, desconocen la catequesis que cuenta la Iglesia Católica, que es algo riquísimo, algo muy amplio, muy grande y desconocen tantas cosas que entonces nosotros, los laicos, nosotros somos laicos, nosotros nos encargamos de... con lo poquito que tenemos nosotros de conocimiento, lo poquito que nosotros hemos aprendido, pues irlo transmitiendo a los jóvenes, a los vecinos, a los amigos. Sí, muy difícil, muy difícil. Por algo el Señor nos llama a la adoración, porque son momentos donde la gente se duerme, no entiende, llevan una forma de oración a su manera, no a la forma de Dios, como Él nos manda, sino, o la Iglesia, verdad, como la Iglesia nos manda, sino a la forma de ellos. Y eso es muy duro, muy triste, porque cuando evangelizamos y le preguntamos a la familia, o a los jóvenes, siempre, casi siempre, es una forma muy negativa, verdad. O dicen que sí, a la hora no llegan. Entonces, es duro, por eso oramos y nuestra esperanza es que en algún momento las familias se unan. En el encuentro hubo representación de Capillas de San Pablo de Ciudad Cortés, San Marcos de Tarrazú, La Aurora de Heredia, San Isidro de Heredia, El Roble de Santa Bárbara de Heredia, Tucurrique, San Vito de Cotobrus, Santa Elena de Pérez Celedón, así como Peñas Blancas, San Isidro y General Viejo, también de Pérez Celedón.